¿Quieres saber cómo mejorar tu conexión de tu playstation? Hoy en Playstation House te lo contamos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony Emsi y os doy la bienvenida a la Playstation House Hacía mucho que no houseábamos, pero tenemos uno de los vídeos que más habéis pedido Y es cómo mejorar vuestra conexión en vuestra Playstation 4 Tener la mejor conexión posible con nuestra Playstation 4 va a hacer que disfrutemos al máximo de sus capacidades Tanto a la hora de descargar como a la hora de jugar Sea de forma un poco más inmediata y competitiva como puede ser con FIFA, Fortnite y demás O para disfrutar simplemente de una descarga hipsofacta de actualizaciones y juegos La primera pregunta es ¿Cable o Wi-Fi? Obviamente si no puede llegar el cable a tu consola tampoco pasa nada Puedes utilizarlo por Wi-Fi, pero recuerda que si quieres el máximo rendimiento Y que no se te corte jamás, tener una conexión estabilísima, estabilísima en juegos online Ya sea Fortnite, FIFA, Call of Duty, cualquier juego de estos Os va a agradecer que la conectes por cable y además va a ir como un tiro de rápido ¿Te he hecho un cable? Ahora os voy a enseñar cómo configurar vuestra conexión a internet Tanto si tu conexión es por Wi-Fi o por cable El siguiente paso será hacer una prueba de conexión para comprobar el rendimiento Para ello tienes que ir al menú de PS4, configuración, red, probar conexión a internet Y esperar unos segundos hasta que la prueba termine Ahora para saber que todo está bien, los datos que nos muestra la consola Tienen que estar entre un 70 y el 90% de la velocidad que tenemos contratada Cuando la velocidad esté entre esos dos porcentajes, podrás decir que tienes una buena señal Si tu conexión es por cable, siempre estarás cerca del 90% Lo siguiente y también muy importante en lo que nos vamos a fijar es en el tipo de NAT Seguro que en muchas ocasiones te has encontrado en la situación de no poder encontrar partida en tu juego favorito O tardas mucho en hacerlo Bien, eso en gran parte se debe al tipo de NAT que utilizas El tipo de NAT es otro de los aspectos clave para determinar tu conexión Os voy a explicar cuáles son los tipos de NAT y cómo funcionan NAT 1 es que tu consola está conectada directamente a internet y sin intermediarios Así que puedes jugar online NAT 2 es que está conectada a tu router Y tu router tiene los puertos abiertos así que puedes jugar online Y NAT 3 es que estás conectado a internet pero tus puertos están cerrados Así que no puedes jugar online Bueno, no es que no puedas jugar, es que te va a resultar mucho más complicado encontrar partida Si tienes NAT 3 es muy probable que encuentres problemas a la hora de jugar online O estar en una party con tus amigos y puede que tengas lag, caída, ralentizaciones En este caso tenemos que cambiar la NAT y para ello abriremos los DMZ Gracias a esto nuestra consola tendrá salida directa a internet Y no tendremos que volver a preocuparnos por nuestra NAT ni de abrir ningún puerto Bien, ahora os voy a enseñar cómo activar el DMZ y qué es la zona desmilitarizada Lo primero que necesitamos hacer para activar este DMZ es poner la IP de nuestra consola en estática Vamos a nuestra consola, ajustes, red, configurar conexión a internet, ver estado de conexión Y una vez aquí cogemos un boli y apuntamos la dirección IP, la máscara de su red, el getaway, DNS primario y DNS secundario Con todo ya apuntado nos iremos a configurar conexión a internet, eliges cable o wifi dependiendo de lo que lo utilices Y en el siguiente paso elegimos personalizada En ajustes de dirección IP seleccionamos manual y en este paso rellenaremos todo con los datos como apuntamos en nuestro papel Cuando terminamos le damos a siguiente, MTU en automático, en proxy pulsamos en no usar y ya tendríamos configurada nuestra IP en estática Ahora vamos a coger nuestra IP y la vamos a meter en esa zona desmilitarizada Bien, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente cada router es diferente y cada compañía tiene su propio sistema y su propia forma de hacerlo Así que nuestra recomendación es que en este punto o bien llaméis a vuestra compañía o bien sigáis los pasos que os indica el manual de instrucciones de vuestro router Lo único que necesitamos es tener un ordenador a mano y la IP que habíamos apuntado previamente en el papel Sencillo, ¿verdad? Pues después de esto veréis cómo mejora vuestra conexión en vuestro videojuego favorito Pues bien, te voy a dar unos cuantos consejos para que tu consola descargue las actualizaciones automáticamente y puedas entrar directo a jugar y además se descarguen más rápido los juegos Además estos trucos son aplicables tanto a wifi como a conexión por cable ¿Cómo podemos hacer que nuestros juegos se descarguen más rápido? Vamos a utilizar el modo reposo ¿Por qué se descarga más rápido el modo reposo? Porque nuestra consola utiliza todos sus recursos en esta función Se ponen ahí todo a trabajar y nuestro juego baja más deprisa Para activar el modo reposo en nuestra consola tenemos que irnos a ajustes, ajustes de ahorro de energía, establecer funciones disponibles en modo reposo y mantenerse conectado a internet Una vez hecho esto, cada vez que descarguemos un juego entramos en modo reposo y veremos que la descarga va más rápido Y este sí que es bueno, actualizaciones automáticas para que no te pases como a mí ahora mismo Nueva temporada de Fortnite, pero bueno, hombre, voy a echarme una partida ¿30 minutos de actualización? ¡Noooo! Para esto volvemos a ajustes, sistema y activamos descargas automáticas y archivos de actualización de la aplicación De este modo se descargarán también las actualizaciones A partir de ahora yo tendré siempre la consola en modo reposo así cuando vaya a jugar No me vuelve a pasar lo que me acaba de pasar Hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda, cualquier tutorial que queréis que hagamos Cómo se hace, X, Y o Z, cualquier cosa Lo dejáis abajo en los comentarios, suscribíos si no lo estáis Sobre todo si me podéis seguir en Twitter, Instagram, me podéis seguir por la calle Esto es Playstation House Lo he pintado yo, ¿tú lo has pintado? No Lo he pintado yo, ¿tú lo has pintado? No Lo he pintado yo, ¿tú lo has pintado? No Lo he pintado yo, ¿tú lo has pintado? No